Oye, 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 Persechi, ¿cómo es que suena eso? ¿Cómo es que suena eso? El sí, chévere, lleno de la pista. Oye, 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 es la loquera, tú se anunca, no hay pregunta, siento que no abajo nunca, una bota del espacio que me siento en la jubla, delirio y la luz me delumbra, alúmbrame que no me encuentro, no sé cuánto con mi, pero ya lo llevo dentro, disfrutemos el momento, siente la sensación que recorre tu cuerpo, cuando tiempo ya llevo despierto, siento el bumbón retumba en mi pecho, salimos para las tres derechos, puro tan editando todo disperso, dame, no me quita porque yo estoy en el costo, y le aplicamos eso por supuesto, aumentando los presupuestos, no sé si el amor vivo en la ver, oh, ah, veo todos los colores, también mamá, voy a subir los amores, siente los poderes, mami, dime que es lo que tú quieres, que andamos fumando en las flores, dame, no me quita porque yo estoy en el costo, y le aplicamos eso por supuesto, aumentando los presupuestos, no sé si el amor vivo en la ver, oh, ah, veo todos los colores, dale más bajo, sube los tambores, siente los poderes, mami, dime que es lo que tú quieres, que andamos fumando en las flores, que andamos fumando en las flores, que andamos fumando en las flores, para mí no me quita porque yo estoy en el costo, y le aplicamos eso por supuesto, aumentando los presupuestos, no sé si el amor vivo en la ver, oh, ah, veo todos los colores, dale más bajo, sube los tambores, siente los poderes, mami, dime que es lo que tú quieres, que andamos fumando en las flores, the sense of self, separate from the notion.